¿Qué es la gran decisión? En casi todo, nos pusimos de acuerdo el tamaño, en los estudios, en los diferentes aspectos que necesitábamos, hicimos una división del trabajo en equipo, ¿cierto? De quién iba a ser responsable, de qué cosas y cómo nos íbamos a organizar, cada uno empezó a trabajar sacando adelante su área de trabajo, pero también sincronizados porque no podíamos ir una cosa delante de la otra. Entonces yo creo que, primero, cuando nos presentamos ante el embajador, ante el consul, ante el embajador, ante el consejero, todos decían, eso no se puede, ustedes no son capaces de hacer un liceo en un año. Nosotros le dijimos, embajador, si usted nos da el aval, cuente con eso. Y empezamos todo un plan de trabajo muy organizado, muy orquestado, que lo logramos sacar en un año. ¡Gracias!